Malagueño 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 Son negros como mi madre Los ojos de mi morena Son negros como mi madre Que los llevo en la cabeza Lo mismo que de mis pesares Lo mismo que de mis pesares Llego en la cabeza Lo mismo que de mis pesares las estrellitas del cielo las cuentos y no están que valen guardan la tuya y la mía que son las dos principales que son las dos principales ya no se te va a medir tienes una cinturita ya no se te va a medir con barra y media de cinta catorce vueltas le di y aún me sobra una viejita que cantara y no llorara mi madre me dijo a mi que cantara y no llorara y me alegrara la pena cuando me tire a jorgar niña de carne morena que despedirme no quiero que allá va la despedida que despedirme no quiero que despedirme de ti que despedirte de ti que despedirte de ti que despedirme de ti